Silma Pérez, presidenta a nivel nacional del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas del Hogar, ha socializado en el Parque Valle información para que las trabajadoras del hogar puedan reclamar sus derechos laborales, pero sugirió que ellas deben estar organizadas para lograr tal propósito, ya que muchas mujeres han estado en la invisibilidad. La función que hoy tenemos es informarle un poco a las compañeras trabajadoras del hogar que trabajan aquí en Chaluteca y que sabemos que llegan a los parques, rendir un poco de información de lo que hace el sindicato y para que nace el sindicato, para que ellas también lleven un poco de información. ¿Y para qué nació este sindicato? Para proteger derechos laborales y derechos humanos para las trabajadoras del hogar. ¿Ya esto hace cuánto se conformó este sindicato? El sindicato está conformado desde 2019 hasta la fecha y seguimos trabajando. ¿Y el propósito de este es orientar a las amas de casa o a las personas mujeres que laboran o está orientado también para los hombres? Mire, el sector trabajo del hogar o como popularmente nos conocen, trabajo doméstico, lo realizan hombres y mujeres. Basado, sí, el sindicato es para proteger derechos laborales de las compañeras que laboran y son trabajadoras del hogar remuneradas. Mire, para ser un contexto, en Honduras existen 130.000 trabajadoras del hogar, de las cuales han estado en la invisibilidad, desprotegidas de todos los derechos. No cuentan con ningún derecho, ninguna garantía. Y pues el sindicato nace para eso, para defender derechos laborales, para que una de todos, pues que se ratifique el convenio 189 de la OIT, que es un convenio que viene a proteger derechos laborales y humanos para las compañeras trabajadoras del hogar. Ya, y entonces se le garantiza a estas personas que se formen parte de este sindicato, de esa manera podrían escuchar su voz. Claro, mire, la invitación es que nos sumemos, que nos organicemos, que solo organizadas podemos avanzar y la unión hace la fuerza. Y que el sindicato, pues, está organizando para defender sus derechos y que los derechos no los va a defender nadie si no somos nosotras mismas. ¿Estos convenios están respaldados a nivel internacional? A nivel internacional, Honduras lo adoptó. Entonces, eso significa que tiene un compromiso con las mujeres trabajadoras del hogar de ratificar este convenio. Y hemos tenido avances con el convenio, pero hace falta todavía voluntades políticas. Mientras tanto, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar en la zona sur, Alba González, destacó que las mujeres domésticas deben unirse para hacerse valer. Soy la presidenta del sindicato de acá en la zona sur. Pues, estamos iniciando este servicio, esta labor, verdad, para orientar a las mujeres, para darles a conocer a las mujeres trabajadoras del hogar, verdad, cuáles son sus derechos, cómo los debemos de defender, cómo nos debemos de unir a esta lucha, verdad, como mujeres. Porque sabemos que como mujeres siempre somos discriminadas. Desde ahí, desde un trabajo del hogar, somos discriminadas. Bueno, y sobre todo es valioso dar información, así es que comienza para poder tener el conocimiento de los derechos. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día, hoy, acá. Y también hacerlo hoy y hacerlo en nuestras comunidades. Porque hay muchas mujeres de nuestras comunidades allá en los municipios que son trabajadoras del hogar, verdad, y que son negados sus derechos. O sea, no tienen ningún derecho, solo es su remuneración que le pagan, verdad, y derechos a otros servicios no lo tienen. Ni siquiera la educación, muchas veces. Muchas veces no, no lo tienen totalmente, verdad. Entonces, a eso nosotros nos sumamos hoy, como sindicato, para darles a conocer a las mujeres, para darles información a las mujeres, cómo y de qué manera podemos llegar a esta organización. Bueno, esta organización se creó entonces para proteger a esas mujeres que son amas de casa, que o hacen labores diarias como amas de casa y que han sido explotadas normalmente. Exactamente. Para mujeres que realmente luchan día a día trabajando como trabajadoras del hogar y que no tienen todos los derechos como cualquier otro trabajador, ¿verdad? Aunque en el país hacen falta las voluntades políticas para que se respeten los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas del hogar, este sindicato hace su parte como organización a favor de ellas. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radio Dilución, Buscas Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias!